Vale, te voy a coger la goma y ya está. ...del peso que tiene. Júntame los pies un poquito más. Ahí está. Vale. Aquí todo está preparado. Eso sí, acuérdate, como estás con una sola mano al puente. Sí. Ángel, ¿todo ok? Vamos allá, pues. Estás con una sola mano al puente. O sea, que acuérdate de soltarte bien del puente. De frente suele saltar bien, mira para acá, te va a tomar una fotito. Todo está ok. Vamos allá, con confianza, salto largo para adelante, ¿vale? 3, 2, 1, David. 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 4, 2, 1, David. Pero mira qué juego va al hockey con el palo, tío. ¿Qué tal? ¡Qué puta madre! Es lo que es lo mejor ¡Goooo! ¡Gracias!